Yo era el confidente de tu cajón Yo era el que le susurraba a que bravo Hice una licencia de explorador Fabriqué una sala, busqué un balcón Hice a volar contento al este, se ve tan celeste Juntos más lejos yo más feliz Bajé tanto la guardia a la tentación Que llegué a confundir la locura con el balón Durmiendo a la intemperie Sin techos ni paredes Solo en soledad y sin ti yo solo Por ti, volví por ti, pero no te vi Si no estás, solo soy un zombi a la intemperie A ti, vencí a buscarte aquí Ahora el dragón se ríe de mí Yo no soy bueno para explorar Sin ti, soy solo un domí Sin ti, morí por ti, pero no te vi Si no estás, solo soy un zombi a la intemperie Sin ti, vencí a buscarte aquí Ahora el dragón se ríe de mí Yo no soy bueno para explorar Sin ti, soy solo un zombi Ya no te preocupes Ya no hay razón Ya no hay razón Lo que dices no me importa Si no tu voz Los espejos quieren ser siempre más que Dios Las que buscamos juntos La salvación No sé, no sé Y aún me he vuelto a equivocar Yo sé, no sé Que no merezco otra oportunidad Y cuando cierras esa puerta Lo que encuentras es tu magia celestial Y me alegra tanto verte Verte Es todo lo que me hace feliz Y nadie ove en él Solo en soledad y sin ti yo solo Y nadie lo remedie Sin ti me fui a buscarte Y yo que no soy bueno para explorar Soy el zombi a la intemperie Yo sé, no sé, que no merezco otra oportunidad Yo sé, no sé, que no Y nadie lo remedie Porque seguí Pero sigo preso de esta realidad Soy el zombi a la intemperie Soy el zombi a la intemperie Soy el zombi a la intemperie Pero no por ti No eres tú Es que soy un zombi a la intemperie Y me fui a buscarte a ti Y ahora ya no se ríe de ti Ahora se me salió Bueno, pa' explorar Sin ti Soy solo un zombi Soy el 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 zombi Gracias por ver el video